Esta para allá se llama Tazriya, y al comienzo dice Iyakizazriya de Yaldazahar, cuando una mujer de su cimiente primero va a nacer un varón. El Talmud dice sobre esta frase, cuando la mujer da su cimiente primero, nace varón. Cuando el hombre da su cimiente primero, nace mujer. Más allá de las explicaciones científicas del asunto, cada cuestión en el universo, y cuanto más aún en la Torah, en el Talmud, etc., debe ser comprendido en el servicio a Dios, para volverse una persona mejor, para volverse una persona cercana a Dios, etc. ¿Qué aprendemos de esta cuestión de quién da su cimiente primero, si el hombre o la mujer? Para entender esto tenemos que comprender primero que en general el hombre es el dador, y la mujer es la receptora, y a su vez en general el hombre simboliza fuerza, y la mujer simboliza debilidad. Esto es una generalización nada más. A partir de estos conceptos, vamos a comprender esta frase del Talmud. Cuando una mujer da su cimiente primero, nace varón. Es decir, la mujer es el receptor del pueblo judío. Cuando el Yehudí intenta acercarse a Dios por sus propios medios, busca espiritualidad en la vida, busca un sentido en la vida, busca a Dios, busca en la Torah, etc. Entonces, Yalda Zahar, nace varón, el nivel de acercamiento a Dios que consigue, es un nivel limitado a su comprensión, pero se mantiene dentro suyo, o que lo logró con sus propias fuerzas. Por el otro lado, al revés, si es el hombre el que da su cimiente primero, el hombre, el dador, sería Dios, que es el perfecto dador, entonces nace una mujer. Es decir, el acercamiento a Dios, que la persona logra cuando Dios lo llama a uno, sin que uno esté preparado para eso, si bien es un acercamiento rápido y muy poderoso, pero no se mantiene en el tiempo, es débil, por así decir, como la generalización de la mujer. Tiene una debilidad. La debilidad es que, como la persona no estaba preparada, entonces no la internaliza, no se hace propio. Esta es la idea de la parcha de esta semana. Está explicándonos que nosotros, como ella, como mujer, como pueblo judío, digamos, esposa de Dios, casada con él, somos los que tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos a Dios. No debemos esperar hasta que ocurra alguna cuestión buena o no buena a Dios libre y guarde para ir a acercarnos a Dios, para recurrir a una sinagoga, para llamar al rabino. No tenemos que esperar esas cosas. Todo lo contrario, por nuestros propios medios, tenemos que procurar, tenemos que buscar en los textos, en la vida en general, en las enseñanzas en la vida, como decía el Val Shemtov, que de todo lo que uno oye, de todo lo que uno ve, uno debe aprender una enseñanza en el servicio a Dios. Tenemos que buscar constantemente a Hashem. Entonces, cuando lo encontremos, esto se va a mantener dentro de nuestra vida. Va a ser algo que se mantenga en el tiempo, va a ser algo que podamos entenderlo, procesarlo, internalizarlo, y realmente podamos disfrutar de una conexión con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!